Cosas que no sabías de Bad Bunny Bad Bunny trabajó en un supermercado para poder ayudar en su casa y solventar sus gastos personales a la par que estudiaba en la Universidad de Puerto Rico la carrera de comunicación audiovisual En la época de Bad Bunny, en la región de Puerto Rico, eran muy famosos los boleros y la salsa Pero cuando empezó la fama del reggaetón, a los padres de Bad Bunny no les agradó mucho la música por lo que le prohibieron escucharla, a excepción de un artista que fue su ídolo, el gran Tego Calderón La canción más escuchada en YouTube de Bad Bunny es Tú no vive así en colaboración con Arcángel que cuenta con 1.332 millones de visitas Un sitio que se encarga de brindar el valor estimado a los conciertos de los cantantes informó que Bad Bunny obtiene cerca de 257 mil dólares por cada presentación que ofrece En su nueva gira, Bad Bunny concederá 30 conciertos alrededor del mundo lo que se traducirá en ganancias superiores a los 7.7 millones de dólares